hola amigos cómo están bienvenidos una vez más al canal estoy súper contenta porque ya es otoño oficialmente aunque el ambiente otoñal pues empezó desde hace algunas semanas ahora sí ya es otoño así es que decidí traerles un vídeo con un tema muy otoñal para festejar este cambio de estación porque les confieso que la verdad verano y otoño son mis estaciones favoritas del año entonces pues no sé me gusta mucho y quise traerles algo temático y pues lo que les traigo es una receta para un desayuno súper rico pero pues lo otoñal es que el sabor manzana canela y saben para mí como manzana canela calabaza sí son como los sabores del otoño ahí no sea bueno pero la verdad está muy rica y pues el sabor manzana canela entonces espero que les guste y el plus que tiene esta receta es que está preparada con quinoa que como ustedes saben es un súper alimento y pues la verdad es que es muy rico es muy nutritivo y si quieren como pues saber un poco más al respecto de la quinoa aquí en la cajita de descripción les dejaré un enlace para algunas páginas donde explican muy bien pero pues de hecho yo ya he hecho vídeos con recetas de quinoa antes también se les va a dejar aquí en la y y en la cajita de descripción por si los quieren ir a ver quieren ir a probar nuevas recetas para utilizar este ingrediente tan bueno y sí bueno la receta del día de hoy es como les decía para un desayuno entonces yo se los recomiendo mucho porque les voy a ser sincera se prepara súper rápido pero la otra ventaja que tiene es que está ligerito pero si te llenes está súper bueno lo pueden preparar llevárselo a la escuela al trabajo y les va a encantar entonces estoy como diciendo lo mismo muchas veces así es que ya mejor vamos a comenzar con el vídeo para preparar esta deliciosa receta necesitamos canela dos manzanas quinoa cruda leche de coco o cualquier otra leche que te guste y agua vamos a comenzar poniendo a calentar nuestra agua como una taza por persona o taza y media y le vamos a agregar la canela y lo vamos a dejar ahí un ratito para que hierva y ya que esté caliente el agua le vamos a agregar la quinoa les recuerdo que la quinoa se tiene que lavar así como cuando lavamos arroz para ponerlo a cocer y lo vamos a dejar ahí un buen rato hasta que el agua empiece a medio hervir y entonces es cuando vamos a agregar todas nuestras manzanas que ya previamente lavamos y picamos si quieren le pueden quitar la piel yo se la dejé pero bueno esto es completamente opcional y bueno si vamos a agregar todas las toda la manzana y ya que estén todos los ingredientes ahí pues vamos a esperarnos un rato hasta que hierva para que las manzanas se cuezan y la quinoa también entonces después de un rato no sé como unos 10 minutos más o menos así es como se ve ya la manzana está suavecita ya está cocida y la quinoa también vamos a saber que la quinoa está lista cuando tenga esta apariencia esperen para que se enfoque bien esta apariencia así es cuando sabemos que ya está lista la quinoa y pues yo la dejé hervir como otro poquitito aquí si ustedes quieren le pueden agregar algo de endulzante pero yo no le puse nada y ya la serví así en un bowl le agregas un chorrito de leche la que te guste más yo uso leche de coco mezclamos muy bien incluso si quieres aquí le puedes poner no sé canela molida o no sé otra cosa que te guste y ya está listo para disfrutarse y bueno pues eso fue todo como ven está súper fácil pero muy muy rico si hacen la receta por favor déjenme saber qué tal les pareció me pueden dejar un comentario aquí abajito o mandarme una foto les recuerdo mis redes sociales me encuentran en instagram twitter y pinterest y pues nada espero que les guste mucho esta receta que la hagan y si quieren ver más vídeos de recetas con quinoa o así pues déjenmelo saber en los comentarios también y yo les preparo más vídeos y otra cosa antes de que se me olvide en mi canal de blogs este año se llevará a cabo blog tober que es pues un ejercicio muy interesante son blogs diarios durante todo el mes de octubre algo así como el blog más que hice el año pasado en diciembre pero bueno ahora es en octubre un año ya lo había hecho pero la verdad fue bastante difícil porque primero tuve un viaje entonces durante todos los días que estuve en ese viaje no tenía grabé mucho pero no tenía como editarlo entonces hasta que regresé lo estuve subiendo y pues en eso me atrasé y ese año me cambié de casa entonces estuvo súper difícil porque estaba muy ocupada y no pude grabar como se debía pero este año sí lo voy a hacer además de que octubre es un mes súper especial en mi ciudad porque tenemos un festival cultural muy importante que es el festival internacional cervantino y pues no sé o sea es la ciudad se llena de magia entonces pues voy a hacer los blogs todo el mes de octubre tal vez no diarios pero como cada dos tres días haré todo lo posible por subir los diarios así es que pues los invito para que vayan a mi canal de blogs se suscriban se los dejo aquí abajito y vean blogtores y pues sí ya eso es todo entonces nos vemos pronto en el siguiente vídeo y que estén muy bien les mando un beso adiós y y y